Señores, Luis Castillo, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, y ahora mucho más que ustedes están aquí con nosotros. Perfecto. Venir a Yankee Stadium a lanzar a los Yankee Nueva York, ¿te genera presión o está totalmente suelto como siempre? No, no, yo siempre no me presiono, porque si me presiono entonces la mentalidad no es la misma. Yo vengo al Montículo a batallar con cada bateador, a tratar de dar lo mejor que yo tengo y no me presiona. Es un estadio, imagínense, uno de los estadios más extravagantes que hay en la Major League, el Yankee Stadium, un honor venir a pichar aquí, y me siento contento por estar aquí con todas estas fanaticadas también. Luis, hay muchas comparaciones con Pedro Martínez en algún momento, ¿cómo te sientes cuando te hablan de Pedro Martínez? Oh, pero me siento demasiado orgulloso de compararme con esa estrella, ese salón de la fama, eso es algo extravagante. Pues viene el Clásico Mundial de Béisbol, es el quinto en el 2023, ¿está dispuesto a ir con la República Dominicana a este evento? Claro, me gustaría ir a apoyar al equipo y representar a la República Dominicana, imagínense, primera vez que pueda ser que participe en el Clásico y si vamos para allá vamos a dar lo mejor para tener la bandera en alto. Bueno, invitado al Juego de Estrella, ¿cómo tuve esta invitación? Bueno, una invitación, para mí fue sorpresa, para mí fue sorpresa porque tenemos unos cuantos jugadores que le están yendo bien y yo no me esperaba esa sorpresa y cuando finalmente me la dieron fue, imagínense, algo inesperado. ¿Cómo ve a Cincinnati con cinco victorias consecutivas? Bueno, nos vemos bien, nos vemos bien con tanto talento que tenemos, venimos haciendo un buen trabajo, gracias a Dios y esperemos en Dios que sigamos así y dando lo mejor de nosotros cada día a día. Estamos en el mes de julio, hay muchas negociaciones, ¿está preparado cuando venga una oferta por ti? Bueno, ya usted sabe que esa oferta, ya esa la viene manejando el abogado, yo le dejo eso al abogado que batalle con eso, porque para eso tenemos nosotros el abogado, pero esperemos en Dios que llegue algo pronto. Claro. Tú eres de Baní, ¿cuál de los jugadores de Baní, entre muchos que hay, incluyendo a Vladimir Guerrero, a Mario Melvin Soto, cuál es el que te dio el mejor consejo que tú recuerdes? Bueno, allá yo siempre he mantenido la comunicación con Mario Soto, yo cuando estoy allá en la República Dominicana, todos los domingos lo veo por allá por la playa Salinas, que corriendo, que caminando, y siempre trato de tener buena comunicación con él cada vez que lo veo allá, pidiéndoles consejos y algo que me pueda ayudar en el futuro. En la República Dominicana, en la Vega específicamente, hay dos muchachos, uno ya Manchicholo y otro Juan Pablo Jumán, que son tus fanáticos, son a morir, cada vez que tú lanzas, son partidos que ellos apuestan. Bueno, como le digo, bendiciones para cada uno de ellos, que Dios me los proteja y que muchas gracias por siempre apoyarme y espero que ese apoyo siempre siga en pie. Una pregunta final, ¿te veremos alguna vez jugando en la República Dominicana? Quisiera jugar en la República Dominicana, allá en mi país, pero usted sabe que muchas cosas que me limitan, la cantidad de inis que tiro yo aquí en la Grandes Ligas, por ser un abridor, que muchas veces no me deja, me limita a pichar allá en la República Dominicana, ya cuando uno tira que 180, 190 inis, ya nosotros tenemos que tener el reposo al brazo para venir el año que viene perfectamente. Luis, hermano, muchas gracias, suerte, éxito en esta temporada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, bendiciones. Señores de los grandes, de los buenos, de la República Dominicana, Luis Castillo.